y aquí seguimos con los amigos suscriptores llevándoles alegría y sana diversión como dieron la muchacha y que más sano pues este llevarles llevarles la vida del campo y lo que lo que hacemos nosotros acá y nuestros alrededores como lo podrán ver el vídeo primero el segundo y este vídeo que es el tercero lo hemos hecho nomás caminando y mostrándoles a ustedes un poquito en nuestros alrededores en la comunidad así es de que aquí pues las muchachas van a dar también la le van a dar también la bienvenida a este vídeo a todos los amigos suscriptores del go play pues dale la bienvenida a todos nuestros amigos pues este vídeo número 3 dijo Rene por ahí puede ir a este día viernes 20 este dale la bienvenida pues esperando que pues ahí se queden con nosotros ahí sentaditos tomando un cafecito tomando un chocolatito un poquito de agua entretenida ahí viendo lo que nosotros andamos haciendo pues ahorita andamos aquí en la orilla del río pues a muchos les gusta ver este hermoso paisaje de las vegas, de las vegas del río por cierto tienen una gran heladera ahí sí, tienen una gran alegata ajá vamos y a ver, ¿sabes qué es Leonardo lo queremos saber estar enterado de lo que nos está pasando qué les pasa pues ¿cuál es la plática que tienen ustedes? Yo le digo a el mexican que a este le da vómito el agua al río ¿Por qué? Yo le digo que es que el me dice que bueno se está sintiendo bastante difícil aclimatarse a la vida aquí Yo le digo a el... ¿Le da vómito el agua al río? Me dice que me da vómito el agua al río, como ya hablaba de acuchomba, de agua cristal tomaba Entonces... O sea que vaya, como yo ahorita que acabo de entrar y todo eso, yo a él no lo contaba Yo no lo conocía ¿Entonces de dónde es que viene? Él es mexicano, mi carnal Son hermanos con Marry Sí, es mi hermano, es hermano No ves que se parecen a los barbudos Entonces yo me levanté Entonces viajé aquí para El Salvador y bueno ya tengo tiempo de estar aquí Y ya muchos amigos me conocen Pero igual a él, pues todavía no lo conocen Ah, entonces es por eso no se ha acostumbrado, dicen Entonces, ajá, me dice él que pues sí, me dice que es un poco incómodo Que ya comió a su hijo de parado y aquí acostaba Que no puede aclimatarse al ambiente aquí Yo le digo que pocas cosas no las que cambian ¿Pero por qué es que le da vómito el agua al río? Es que es como... ¿Qué? ¿Qué es que me trae? No, no trae api ¿Sabes que como el jabón? El jabón que trae el agua Ah, el vecino está arriba bañando y él está tomando bajo El agua va a estar en su saborcito ahí Más que no ha hecho bajo para bañar la yeguita Ajá, entonces todas esas cosas él lo han puesto encima ¿Pero entonces por qué toma agua al río? Es que es como... bueno aquí ¿Para decir que ahí está el pocito? Sí, sí, yo así le digo Pero es todo el río No, es que no le hagas lo que es la forma de trabajar ¡Ay, firulaya ya! Sí, firulaya en el agua, ¿no? Bueno, eso es que a él le daño el agua al río La forma de trabajar y las comidas también Sí, así es como allá Uno se le gusta poniendo tapos Aquí el chero, bien feliz Algo acalorado está el viejo Algo acalorado Entonces aquí pues casi no se acorre No, yo entiendo a Benjamín Yo lo entiendo mucho Y la verdad pues este... No ve uno en otro lugar con solo Con solo, mira Si nosotros emigramos Con solo, bueno nosotros que no estamos acostumbrados Ni a salir casi al pueblo Nada más que Carasucia Pero allí uno desde pequeño ha ido Ahí ya conoce más o menos los puestecitos De donde venden comida Ah, ahí uno ve tortillas Y va a comer unas comiditas Si quiere más tortillas Ahí pide más Pero ya si te vas a meter pues ya a Metro Centro Y allí todo distinto Pues uno se siente tímido Allí huraño todo Entonces con el aspecto de las comidas Yo entiendo a mí En Metro Centro Cuando entras ya te están cobrando Eso es lo malo Eso es lo malo Un sorbete que es la chimbomba Que si la ponen Un día vienen a reventar la frente a alguien ¡Duro! ¿Más? ¿Dos dólares? ¿Tres pesos? ¿Tres pesos? ¿Tres pesos? Sí Imagínate Con razón así ¿De qué? Por eso Avancemos un poquito para allá Vamos a cruzar el río Y vamos a... Estas muchachas dicen que llevan ganas de ir a pescar Ah, ¿será? Sí Han visto unas rascadas de cangrejos allí Que se le han escapado al manri Porque este hermano Él se ha hecho bueno para pescar aquí Solo hay paja con una tarallita Hasta la muña viene a botar aquí No, es que... Es que la cosa es así Pues que nosotros allá con el carnal Pues nosotros siempre íbamos Eh... A unos... A unos lagos Y siempre íbamos a pescar En ratos de descanso Y ahí estábamos activados siempre Allá pescábamos Allá pescábamos Y la cosa es de que... Las manchas no andábamos Aquí gastándole La cosa es de que... Por el... Como dice usted pues que... Nomás que el cambio de... De... De climas pues... ¿Me entienden? La... Hay una... Diferencia hasta en las comidas, ¿no? Ah... Pero... Si con el tiempo uno... Se va acostumbrando Y ahí va para adelante siempre Porque... La vida si es... Exactamente Eh... Exactamente Lo más que cuesta por el... Cambio de... De clima por el... Pero... Si... Ahí le hacemos siempre Como sea Ah no pues sí Pero... La verdad este día Tiene varios días de estar aquí Ya tiene varios días Ya te vas a ir acostumbrando Por ahí vamos a dejarlo en bolsones, oh! Vamos a ponerlo a pescar Vamos! No se vaya a caer, po! No se vaya a caer, po! ¿Este carnalito que andó? Carmelito y carnalito No, carnalito le di... Yo dije así Oh pues la mera... Neta que le vamos a entrar de todo Oye... Si me llega mi carnalito Pero lo importante va Eso me llega la gente Que sea... Aventada y decidida Nosotros allá... Nosotros allá de campo, ah! Nosotros comíamos así Como... No quieran las... Las parcelas de los... En la... En la... De los ríos De los lagos A ustedes le llaman a las... ¿Cómo le llaman ustedes acá? Que va... Eh... Así como... De una... Me imagino que ustedes lo dicen Como una montaña, ah! Uh-huh! Nosotros allá, pues... Es una... Es la tierra, ya! Es la tierra, no! Es lo mismo que como ustedes acá dicen Vamos a la montaña o... O... O algo otra Siempre hay palabras que se... Se refieren a lo mismo! Y eso son lo mismo! Va! Y aquí para nosotros, sierra es un... Una... Un utensilio de trabajo Sierra, un embolado para cortar hierro No, pues... Dice... Por lo menos ustedes acá, como dicen Cuando es la hora de... Los alimentos ¿La hora del café? La hora del coste! Nosotros aquí es la hora del... Del coste, del café, de la futura Ya es la hora de la chenga De aquí por nosotros Ya había alguno ahí Sí, 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 ahorita Va! Que hay chacalincitos, va! Están chiquitos Y hay bastantes Pero antes de los chiquitos Tienen que haber un grande Esta ingri Esta ingri Esta ingri es bueno Para pescar Sí Es que... Pero... Oye... A veces se levanta No hay tanta ansiedad Que ni los veo Vamos Mariel Vamos Mariel Están chiquitos Ligeritos Están chiquitos Están chiquitos Están chiquitos Vámole, vámole El que agarre el anillo El que agarre el anillo El que agarre el anillo y le da la madre El René pone pensativo El hijueludo El viejo mariel Que tal hay que tener un sapo allí Lo mostramos aquí en cámara Jala, la ingri lo está tratando lo más Y hace la cárcel Pero se le escapa por los dedos El que quiera las uñas Se va a enseñar Pero yo a los sapos le tengo miedo Levanten la piedra yo le tengo miedo a los sacos agárralo por maria un palo traía la madre en la mano hay un montón pero están chiquitos nosotros cuando vamos allá abajo nosotros cuando vamos allá abajo pululo así grandecito y mojarrito y un pargo rojo tiene boca colorada y si agarre uno rompe el récord y si agarre uno rompe el récord yo creo que ya lo levantó después todos vamos a andar hablando ahhh no hombre borrenes que decirte a vos borrenes el arpón que usted hace es maculejecito usted solo pululo grande agarra el cuerpo al cuerpo pululo o si anda cerca ahhh chepito se que anda haciendo ya va a sacar la huella ya agarra los ispiles ispiles que es ispiles nunca los vamos a agarrar unas mangueditas como que si son conchas pero están pegadas en las piedras ahh se dice justa la maria se había agarrado justa no son barreras ya madre nunca agarrará no las han comido pero los grandes si yo he comido pero de manguera ajá en sopa lo que es quebrada porque allá por el pocito donde vivimos antes así que ahí vamos a agarrar nosotros ¿verdad que Iban empezó a agarrar putes? ahí comencé a agarrar pero los hombres con arroz son ricos no pero yo comí los putes de la manglera viejo y como está Martínez con esos poncitos viejo putes ahora estamos con un gran sueño uno ahí todo el sueño las dejo chumpes viejo le pago sueño viejo ¿quién anda a sueño? una de las otras putes dicen que vas a sueño la gran vitamina que tiene no pero yo he comido también putes de río si son ricos yo he comido putes ricos las cadenas son grandes son más buenas porque tienen más carne la Ingrid va con todo la Mariela que le aparró con todo yo solo vi las tiradas chepito fuera bueno que fuera mucha gente no anda ahí ah ya se lo pide sí a puchas ya tiene tiempo que ustedes fueron a puchas ya ¿y esto le agarran? ¿de qué huele? mire que duele el coce ay 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 ¡cose! ¡cose! a Chepito a Chepito le pasó las de Juan cuando a Chepito le pasó las de Juan cuando Juan agarró un gran camarón y estaba tan contento el viejo que lo besó le dio un beso y el que lo iba a echar a la matata y se le cae es como yo una vez también uno grandote habíamos agarrado y yo echarle la matata y se brincó ay Dios Chepito una vez un gran camarón de la de Juan voy a aprieto oye agárrenlo bien asadito para nosotros es grande el camarón en este río los chacalitos no pero hay alguien que ande por ahí una bolsa para irlos echando porque creo que lo vamos a llenar no es que fíjense que a la par de José yo voy a estar aquí detrás para algunos que se les vaya algo moribundo aquí lo agarro yo chico Lula a ver qué hago viejo no pero está bajita la cosa de agua si está bajita te vayas a hacer una penitencia a ver si puedes agarrar un pato vos debajo del agua un pato si 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 crees que agarraras un pato bajo el agua no 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 encima del agua igual esto es ir por bajo vos le vas a vigiar las patillas donde le ande nadando pero se agarra que este dragón yo creo que lo agarra no lo agarra es muy malo listo no se agarra no no que diablo solamente que este bien chuca el agua que no te vea pero como vas a hacer vos para verle las patillas me voy a ensayar a ver si lo puedo agarrar va debajo del agua vamos a ver vamos a ver no pero si tapen tapenle ahí abajo aquí está fácil ya de ropa porque están los pachitos no maria tirele de un solo la piedra déjela caer ya fuera la mala maria de un solo maria ay dios mira el que agarró es que no lo quería mira el que agarró la maria la guarito la guarito si yo lo agarré mi bejito casi en los secos mira lo muy seco lo vine a agarrar esta le va a agarrar lo más hondo suéltela allí después la agarré suéltela allí después la agarré suéltela allí déjeme bata ya no lo voy a agarrar lo seguimos lo seguimos es más grande que el que agarró chepito es más grande y el otro aquel ya lo comió aquel José Crudo se lo come tengo que agarrar uno tiene que agarrar uno tiene que agarrar uno el está acostumbrado es que los fracos están es que los más pachitos están los hondos mire si ahí lo vine allá si venganse por aquí 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 si mire maria aquí ve allí mire a esas piedras es de darle vuelta pero allí que les ayuden los muchachos bien hasta coloradito va a salir de un solo ya el chacalincito ya recocido ya recocida bueno y lo vamos a ver en el próximo video y pues aquí vamos a darle vuelta a todo este pedrero no aquí si hay aquí si hay así de que si ustedes pues han visto ahí nuestro video de principio a fin le damos muchas gracias por estarnos apoyando y pues aquí con la presencia de Ingrid Gringri y pues y ella y Mariela pues es la única presencia femenina que cargamos hoy en este grupo así es de que mandamos un saludito muy especial para todos los amigos suscriptores que nos han apoyado así es de que los veremos en el próximo próximo